Buen día a los presentes, a los distintos empresarios que realmente me parece muy importante que gente del Grupo Bagley esté acá, que gente de la cooperativa que está acá, al amigo Manzotti de la Anónima que siempre está presente y siempre nos acompaña y a todos aquellos que de una u otra manera estamos trabajando para el porvenir de Salto. Al decir trabajar para el porvenir de Salto y para el futuro de Salto, es decirle que es la tercera universidad que traemos en muy poco tiempo, allá por febrero del 2020 hicimos convenio con UNOVA, en febrero del 2022 trajimos el CBC, y ahora algo tan importante como la Universidad Tecnológica Nacional. Es decir que nosotros de una u otra manera seguimos apuntando que nuestros chicos se puedan quedar en Salto y se puedan perfeccionar en Salto y puedan trabajar en Salto porque Salto es muy importante en el cúmulo de empresas que tiene. Nosotros decimos que Salto es orgullo en la región y no lo decimos equivocado ni soberbiamente, lo decimos porque Salto tiene una cantidad de empresas importantes y nuestros chicos, que hay algunos presentes acá que gracias por venir, el día de la mañana es capaz que de una u otra manera puedan trabajar en alguna de estas empresas. Así que nos sentimos contentos. agradecerles que estén aquí, ponernos a trabajar y ponernos a estudiar, se presentan oportunidades hoy en día que antes no se presentaban, en la época mía teníamos que ir a La Plata, a Buenos Aires, que era muy difícil, pero ahora Salto tiene la posibilidad de tener tres carreras importantes, acá tres universidades importantes. Así que agradecerle que estemos presentes y agradecerle a Natania Penela, gracias por estar, agradecerte a vos que siempre nos estás acompañando, agradecerle a nuestra directora de educación y a todos aquellos que de una u otra manera nos acompañan todos los días y todos los días ponemos un granito de arena para que esto sea el futuro de Salto. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar acá presente, muchas gracias por estar empresas, familias, alumnos, docentes, directivos, inspectores. Yo no puedo dejar de poner en valor la apuesta que hace el municipio a la educación universitaria, porque en el distrito nosotros tenemos nivel terciario y sabemos que hay ciertas capacitaciones, especializaciones que demandan las empresas y que surge de las mesas de copre, que ustedes nos vienen manifestando permanentemente y que son escuchadas por este municipio, son escuchadas por esta gestión, por la directora de educación, por el secretario general Camilo y por Ricardo que toma la decisión política de invertir en educación universitaria. Como inspectora jefa distrital realmente es lograr la articulación que todos queremos en educación, tanto los niveles obligatorios como los niveles no obligatorios, profundizando y mejorando nuestra educación para generar los mejores trabajadores, la mejor formación de trabajadores para el desarrollo de las empresas del Distrito de Salto. Así que simplemente quiero decir eso y quiero agradecer el apoyo incondicional de las empresas a cada una de las escuelas, escuela técnica, escuela agropecuaria, que forman los técnicos. Bueno, como inspectora de técnica, agradecer a todos los presentes y un poco a traer las líneas de la educación secundaria técnica en donde para nosotros es muy importante dos cuestiones. Una, la vinculación entre educación y el entorno socioproductivo con el polo productivo de nuestro distrito. Entonces, desde allí nosotros tenemos muchas formas de vincularnos. Una de ellas y la más conocida es a través de las prácticas profesionalizantes. Este año el 62% de los egresados han podido realizar sus prácticas profesionalizantes externas en empresas, pymes, municipios de nuestro distrito. Así que agradecemos profundamente el acompañamiento del polo productivo de Salto a la educación técnica. Y el otro objetivo y lineamiento de la educación técnica es la articulación con el nivel superior. Entonces, decirles que muchísimas gracias por esta tecnicatura, que encontrarán en la educación técnica una aliada para todos estos proyectos. Y que el distrito, que tiene un polo industrial y productivo muy grande, pueda tener cada vez más técnicos formados para poder insertarse en el mundo laboral. Así que nosotros a disposición para seguir fortaleciendo esta línea de la educación técnica en el distrito de Salto. Buen día a todos los presentes. No hay mucho más que agregar. Quiero agradecer a las empresas y a las autoridades educativas. Hace algunos años, y sobre todo fortaleciendo las reuniones y la mesa de Copred, podemos decir que un montón de alumnos y alumnas de Salto pueden capacitarse y profesionalizarse acá en Salto. Con tres universidades, como decía recién el Intendente, un NOVA primero, CBC después y este año UTN. Ahora, algunas particularidades que va a tener la UTN, que aprovecho para agradecerle a Pablo, a Diego y a Mónica y a Natalia, que van a dar la capacitación. Y la verdad que hubiera sido muy difícil tomar todas estas decisiones sin el acompañamiento y sin el circuito que se está dando entre el polo productivo, la municipalidad y el sector educativo, y tomar decisiones. No solamente que acompañen la trayectoria pedagógica de los alumnos, sino también capacitar a los trabajadores de nuestras empresas y garantizar una inserción laboral de los estudiantes universitarios, que me parece que es importante, porque todas las decisiones que vamos tomando y todas las carreras que vamos tomando tienen que ver con el perfil industrial que tiene nuestra ciudad. Y eso no es algo menor, y son decisiones que tomamos en conjunto. Así que, sin ahondar mucho más, los invitamos a Pablo, a Diego, a Mónica, bueno, a Mónica también, que arranque la capacitación. Y bueno, y ojalá que sea fructífera. Una sola cosa que charlábamos recién, antes de comenzar. Ya hay un montón de alumnos, o futuros, potenciales alumnos, que se han anotado en la carrera. Nosotros vamos a pedir una prórroga de este ingreso, porque vence el 31 de diciembre. Digamos, estamos muy sobre la fecha. El domingo sería el último día para anotarse, en la cual ya pedimos una prórroga. Si los invitamos, que no está de más, a que se anoten igual. Y si después alguno decide no hacer la carrera, o irse a otra carrera, está bien. Pero que no dejen de anotarse, por las dudas que es la prórroga, no se dé. Porque es el plazo normal que la UTN da, y estamos muy sobre la fecha. Solamente una consideración para los alumnos que están, y para los que están mirando del otro lado. Muchas gracias, y bueno, muy buena suerte.